¡Hola amigos! ¿Qué tal? Como ya sigue siendo habitual, cada otoño os ofrezco la receta de algún postre de manzana. Y este año no iba a ser diferente. Hoy os ofrezco la receta de unos saquitos de manzana que son impresionantes. Son como si fuesen mini strudel. ¡Ojo! No quiero decir que sean strudels, ¿de acuerdo? De hecho, yo en mi canal tengo la receta de un auténtico strudel austriaco, pero de verdad, estos pastelitos no tienen nada que envidiar porque están tremendamente deliciosos. Tienen muchísimo relleno de manzana y una masa en la que la cubre muy crujiente, con capas, como si fuese, bueno, un hojaldre pero falso hojaldre. Bueno, están tremendamente deliciosos y sobre todo, fáciles de preparar. Espero que os guste la receta y también me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse, por favor. Pegamos un kilo de manzanas. Yo estoy utilizando las manzanas gold, pero bueno, podéis utilizar las manzanas que más os gustan. A mí me gustan estas porque tienen una ligera acidez que siempre sienta bien a las elaboraciones hechas con manzana. Cortamos las manzanas por la mitad y los cuartos. Y quitamos lo que es el corazón de la manzana. Y ahora cortamos las manzanas en trocitos no muy grandes. Luego así. En una sartén derretimos 30 g de mantequilla. A fuego suave, sin que se nos queme la mantequilla. Y añadimos las manzanas. Añadimos el zumo de medio limón. Añadimos entre 5 y 8 cucharadas de azúcar, según como quieres que te quede de dulce el relleno. Eso va al gusto de cada uno. Es recomendable ir de poco a poco. Añadimos un poquito menos. Por ejemplo, yo voy a añadir 5. Luego voy a probar y si veo que hace falta un poquito más de azúcar, pues añado un poco más de azúcar. Yo también voy a añadir esencia de vainilla, que a mí me encanta cómo queda con manzanas esencia de vainilla. Una cucharadita. A mí me viene así en mini dosis. Y un poco de canela al gusto. Cocinamos hasta que las manzanas empiecen a soltar el jugo. ¿Veis que ya están soltando el jugo? Pues primero tienen que soltar el jugo y luego hemos de evaporar este jugo. Las manzanas van a menguar. Cocinamos a fuego medio, amigos. Mirad, amigos, el jugo ya se ha evaporado. Las manzanas ya están hechas en el relleno. Están blanditas, pero no están deshechas, que es lo que queremos. Retiramos del fuego y los colocamos en una fuente grande para que se enfríen. Y que se vaya enfriando. Tiene que quedar frío. En un bol tomizamos 350 gramos de harina. La harina que estoy utilizando es la harina de trigo normal, la común, la de todo uso. Añadimos una pizquita de sal. Mezclamos la harina con la sal. Y ahora añadimos 200 gramos de mantequilla bien fría. Y trituramos la harina con la mantequilla. Eso se puede hacer con la ayuda de los dedos, con la ayuda de un robot de cocina, de estos que tiene cuchillas, o con la ayuda de un amasador como el que tengo yo. A mí me gusta hacerlo con este amasador porque con los dedos la mantequilla se derrite. Las dedos tienen una temperatura de 36 grados, ¿no? Temperatura del cuerpo. Y en esta masa no nos interesa que la mantequilla se derrita. Lo que queremos es que hayan trocitos de mantequilla y conseguir así una masa medio hojaldrada. Ojo, eso no es un hojaldre. Que una vez dijiste que medio hojaldrada y dices, no, no te suele más la masa hojaldrada. Eso no es una hojaldre, es una masa digamos medio hojaldrada. Es una masa quebrada, pero si la trabajas muy bien queda así, más bien hojaldradita. Lo que queremos es conseguir una especie de miga formada por la harina y la mantequilla. Así ya estaría bien. No hace falta insistir mucho. Ahora añadimos una yema de huevo y un yogur natural tipo griego, sin sabor y sin azúcar. Un yogur son como 125 gramos. Aquí vienen en estas porciones yogur de 125 gramos. Y mezclamos. La idea es unir todos los ingredientes. Solo eso. No necesitamos amasar esta masa. Tiene que quedar una masa vasta, rugosa. Y añadimos una o dos cucharadas de agua bien fría. Yo para empezar voy a añadir una. Mezclamos. Veis, ya se están formando los grumos. Ahora ya voy a tratar de hacer la bola con la mano. Y voy a ver si hace falta añadir más agua o no. Eso depende mucho de la harina, del clima en el que estás viviendo, si es un clima húmedo, seco. No voy a añadir más agua ya. Está perfecta. La masa se recoge muy bien. Está bonita. Envolvamos la masa en un film transparente y la guardamos a la nevera al menos una horita. Aunque también podéis preparar esta masa de un día para otro. Por ejemplo, podéis preparar el relleno por la noche y la masa. Guardar en la nevera. Y luego al día siguiente solamente formar y hornear. Y tener así recién hecho para un desayuno de domingo o cuando os haga falta. Espolvoreamos la mesa con harina. Y ahora estiramos la masa. Tratamos de estirarla en un rectángulo. También enharinamos el rodillo y un poquito la masa por todos los lados. Está dura al principio. Bueno, porque lleva mantequilla, como sabéis, mantequilla se solidifica en la nevera, pero poco a poco vamos a conseguir. Es recomendable estirar la masa cuando está fría porque justo es lo que buscamos ese efecto. Que la masa entre en el horno antes de que la mantequilla se derrita. Si hace falta volvemos a enharinar el rodillo para que no se pegue a la masa. Si se abre un poco, tratamos de cerrar. Tratamos de que tenga el mismo grosor por todos los lados. La estiramos en una lámina de unos 2-3 milímetros aproximadamente. Y ahora cortamos la masa en tiras de 8-10 centímetros de diámetro. Yo voy a marcar para que me sea más fácil. Nada más restante, no la tiramos, la juntamos y luego la volvemos a estirar. Y ahora cada tira también cortamos del tamaño. Para que no sean grandes pastelitos, bueno, yo no quiero que sean muy muy grandes. O sea que voy a ser de 7 centímetros. Eso lleva el gusto de cada uno, como queráis. Y masa que nos ha sobrado, la volvemos a estirar. Y ahora cogemos dos rectángulos. En uno hacemos tres cortes, así. Es para que salga el vapor. Y en otro colocamos las manzanas. Y luego, con ayuda de un huevo batido, pincelamos los bordes y cerramos con el otro trocito. Los vamos colocando en la bandeja forrada con papel para hornear. A las manzanas podéis añadir también pasas, nueces. Y a mí me gusta que los saquitas estén bastante llenos. Y cerramos. Apretando así un poquito. El huevo ayuda a sellar, pero aún así, apretamos un poquito, ¿vale? Amigos, me han salido con estas cantidades 20 pastelitos, 20 saquitos de manzana. Ahora los pincelamos con un huevo. Por cierto, yo he batido el huevo con una cucharadita de leche. Metemos al horno y horneamos a 200 grados con color de abajo y arriba hasta que queden doraditos. Recuerda que el horno tiene que estar precalentado al menos 20 minutos. Si tu horno tiene solo el calor de abajo, colócalos en la balda del medio. Amigos, los he estado horneando 35 minutos. Fijaros, tienen los bordes doraditos. No tienen que quedar muy, muy, muy dorados. Y también lo que tenemos que fijar es por abajo. ¿Veis que están doraditos? Están perfectos. No os recomiendo resecar esta masa. Para que se enfríen y queden crujientes por abajo, los colocamos sobre una rejilla. Para que así circule el aire por abajo. Por cierto, yo creo que os había dicho que habían 17 pastelitos. No, hay 14. Es importante que se enfríen del todo. O bueno, que queden ligeramente templados. Pero no os recomiendo comerlos calientes. Porque la masa aún no está cocida, digamos. Todavía se está cociendo la masa. Voy a abrir uno para que veáis como está por adentro. Fijaros que tiernos que son. Cuanto relleno llevan. Y es que la masa está, fijaros que láminas tiene. Como si fuese hojaldrada. Digamos es un hojaldre falso. Y a la vez está crujiente un poquito. Está exquisita, se deshace en la boca. Demasiado rico. Esas son las palabras. La manzana está perfecta, está jugosa, pero la masa no está mojada con la manzana, la masa por debajo está crujiente. El sabor es exquisito, el toque de limón resalta la manzana de una forma maravillosa. Para mí, 5 cucharadas de azúcar han sido suficientes, tened en cuenta que la masa no lleva azúcar, pero lleva el azúcar glas por arriba. Regular el dulzor a vuestro gusto. Podéis poner en el relleno la cantidad de azúcar que más os guste, como si no queréis poner el azúcar. ¿Y si se pueden hacer estos pastelitos, la masa esta, con margarina? Sí. ¿Con aceite? No, porque aceite tiene pues diferente textura. Como sabéis, la mantequilla está compuesta por grasa y también por el suero de leche, es decir, como agua, como si fuese, y es lo que ayuda a crear, digamos, las capas. Y aceite es una grasa sólida, vamos, que no lleva nada de ningún suero ni de agua, por lo tanto, no actúa en el horno de la misma forma que la mantequilla. Amigos, éxito asegurado. Bueno, cuando las hagáis vais a ver cómo vuelan de la mesa, porque comes uno y enseguida apetece otro. Además, el tamaño es perfecto. Los he hecho de siete por ocho, no llegan a ser cuadraditos, son rectángulos pero no muy pronunciados, digamos. Y no son muy grandes, o sea, están ideales. Yo, por ejemplo, pues necesito comer como mínimo dos de estos pastelitos, bueno, depende. Si he comido mucho, pues uno, si, por ejemplo, para el desayuno o merienda, dos. Cuéntame en los comentarios qué tal les ha parecido esta receta y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Chao.